Y hoy, del otro lado del estudio, tenemos el honor de recibir a dos flamantes y recientes medallistas mundiales en el campeonato mundial de natación, esta en la especialidad de clavados, se trata de Rommel Pacheco y Jairo Campo ¡Les damos un aplauso! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Rudo, rudo, Rommel! ¡Al rato te voy a llenar las medallas! ¡Avisen! ¡Al rato hablamos! Bienvenidos de ahí, Rommel, bienvenidos a Matutina Express, es un gran orgullo tenerlos y con las medallas de este campeonato mundial de natación, que esto es de la semana pasada, ¿todavía está calientita, no, Rudo? Está calientita, hirviendo, pero con qué sacrificio, con qué esfuerzo. ¡Qué bárbaros! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Caray! Tú nunca habías ganado una de campeonato del mundo. No, es la primera vez, este es mi quinto campeonato mundial y consigo ahorita la medalla de bronce en lo fue sincronizado, muy contento, muy feliz por este buen resultado. ¡Malvados chinos, no! ¡Que acaban con todo, condenados! Ya pronto caerán, Juan. Y tu debut en campeonato del mundo, ¿no? Sí, fue mi debut, mi primera competencia en mundiales y bueno, con una medalla estoy muy contento de trabajar junto con Rommel Pacheco y los entrenadores chinos y bueno, a seguir cosechando medallas, ¿no? A mí me parece increíble, es una gran historia la de ustedes porque tienen trabajando juntos, ¿cuatro meses? Sí, de abril para acá. De abril para acá ya trabajando juntos, se conocían de antes, pero ya habían tenido alguna otra experiencia. ¿Trabajando juntos, entrenando? No, bueno, entrenando sí porque ya he llevado dos años con nosotros en el equipo de Majin, pero no habíamos hecho la sincronización porque, bueno, yo tiré a plataforma, el trampolín, apenas este año me bajé a trampolín y por eso se hizo esta pareja, entonces antes pues no era complicado el 10 y el 3 metros. ¡Claro! ¡Ahí voy! ¡Me estoy esperando ya para calcularlo! Pero ese cambio, ese cambio de plataforma a 3 metros, ¿te vas a quedar en 3 metros? ¿Ya le vas a dar prioridad? ¿Vas a seguir en plataforma? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es? Me quedo en trampolín, ya plataforma ya no voy a estar. Este último ciclo lo quiero dedicar completamente a trampolín, tanto en individual como en sincronizados, así que la plataforma nada más me subiría a tomarme fotos, puro trampolín. ¿Pensar para Brasil ya en trampolín? Sí, esa es la idea ya de aquí en adelante, este ciclo va a ser puro trampolín. Esperemos que lleguemos bien a Río, hay muchas competencias previas, está el próximo año centroamericano, Copa del Mundo, y con este tercer lugar clasificamos a la serie mundial del próximo año, y eso nos va a dar mucho más fogeo. Y ya tu historia es diferente, tú estás empezando también con plataforma, pero ¿tu idea es competir en plataforma también o mantenerte también en trampolín? Este año la verdad fue el mejor año que he tenido en mi carrera deportiva. ¿De cuántos? Bueno, de 17 años de carrera deportiva que tengo. ¿De la cuna a la alberca? 5 o 6 años que empecé en esto de los clavados, pero empecé el año compitiendo en las dos pruebas, en plataforma, sincronizados y en 3 metros, pero plataforma fue nada más así por el gusto de los clavos que tenía, pero no, me voy a dedicar más a trampolín, es nuestra fuerte, tanto en individual como en clavos sincronizados, y bueno, seguir trabajando. Existe presión evidentemente para los dos, tú por la experiencia, que ya no es el, ¿cómo se llama? el llegar y que hay un mundial, que impone respeto, etc., pero para alguien que va a un mundial por primera vez. Pues la verdad me ha costado mucho estar donde estoy, yo me sentía muy seguro de mi trabajo, siempre me había quedado muy cerca de los mundiales pasados, y eso yo creo que fue lo que me motivó para llegar más confiado y con más carácter a esta competencia. Disfruté mucho esta competencia, me sentía nervioso, pero unos nervios que los podía controlar. Naturales. Naturales de competir, y bueno, saber también que Rommel Pacheco es un clavista ya con muchas experiencias en mundiales, en olímpicos, también me da la confianza de hacer las cosas bien. Oye, Rommel, están haciendo algo muy interesante en todo el equipo mexicano de clavados, juntar experiencia con nuevos valores. Y ha funcionado, funcionó en este mundial, ¿no? Sí, ha funcionado. ¿Te sientes ya como para ser el que transmite, te enseñanzas, para decirle, oye, no, tranquilos, por acá, o sea, ya te sientes en esa etapa, o todavía no crees que estás en esa etapa? ¿Quién no tan chavo? Exacto, precisamente, bueno. Pues me ha tocado. Tú eres el chavo, el chavo. No, me tocó la fortuna de empezar mi carrera de primera fuerza, de primer nivel, muy, muy joven, muy chiquito, pues hace 10 años fui a mi primer mundial en esta misma alberca. Entonces, pues he vivido varias cosas, me tocó convivir con Fernando Platas, con María José, que la todavía cuando ellos estaban, entonces me ha tocado muchos cambios de generación. Las malas mañas del historial de los clavados. Menos mal que no te tocó, Jirón, porque sería hora que andaría sacando muelas. Entonces, es una gran satisfacción el poder haber perdurado tantos años, seguir mantener a un buen nivel, y poder transmitir, pues lo poco o lo mucho que haya aprendido, y poder combinar también, es bueno, siempre se aprende tanto, tanto él me aconseja o me corrige como yo a él, y eso es lo que nos ayuda a tener un buen resultado, la buena comunicación y la amistad. Y la vuelta no fue de a gratis, ¿verdad? Por lo que vemos. No, están desmayando. No, no digo, a lo que voy, porque esta medalla la ganó en Kazán, Rusia, la universidad, que también van consagrados y en serio. Así es, una competencia bastante fuerte, igual llevo bastantes universidades en cada una en las que he estado, he conseguido medalla, eso sirvió un poco de preparación para llegar al mundial, que fue una semana antes del campeonato mundial, entonces, tantas competencias, foguea, ayuda, y bueno, toda la preparación se concluyó con esta medalla de bronce. Hay un par de situaciones muy interesantes, primero, Jair, me da muchísimo gusto que empieces, bueno, que comiences de esta manera, por supuesto, ya en los campeonatos del mundo, y además, tío, tu familia tiene un pasado oscuro, ¿no? Lo estábamos comentando hace poco. Platícanos, porque a lo mejor, bueno, pues ahí... Platícanos, Jair, también peleé lo que tenía. Ese momento, digamos, vergonzoso de tu padre jugando, intentó fútbol, la verdad es cierto, es de mucho orgullo, pero... ¿Qué intentó jugar en Pumás? Es vergüenza. Fue un atlante, Rudo. Entonces, así es hombre, no futbolista, pero sí hombre. La verdad es que nuestra familia nos encanta el fútbol, somos americanistas. A ver, ahí está, ahí está el... Pero, este, mi papá, un tiempo estuvo en reservas de Atlantis, no, no tuvo la oportunidad de seguir adelante, no hubo alguien que lo, que lo cuidara, que... Lunes tiempo. En esa época, ¿cómo se llama tu papá? Miguel Ángel Ocampo. Miguel Ángel Ocampo. Esteban te tocó seguramente, porque también nos practicaba, él y yo, su papá y yo practicábamos en el Estadio Azul, clavados. Clavados en el área. Esperaban días como anoche. Tienen la llave, imagínense. Ahí empezó todo. Todo el azul. Oye, felicidad a Romer, felicidad ayer. Muchas gracias. Saludos. Y Romer, ¿qué se siente más? ¿Dónde hay más nervios? ¿En una competencia o al momento de escoger un regalo para un cumpleaños? Un cumpleaños. Un gran abrazo a Paola, que es su cumpleaños. ¡Ay! Aquí están tus regalos, minga. Este es el mejor regalo. Paola, felicidades. Para que veas que sí puedo trabajar. Paola, felicidades. Y ya están aquí en la agencia de coches. Ya estaba Romer, por eso llegó un poquito tarde. Ya estaba escogiendo el modelo, el color. Ahí creo que ya veras. Cumpleaños de Paola Espinosa hoy también. Muchas felicidades a Paola. Un abrazo para Paola también. Sí. Oye, nada más de mi parte. Fernando, ¿qué es? ¿Tienes que pedirlo? Sí, sí, sí. Estoy en eso, estoy pensando. No sé todo lo que tengo. ¿Cuánto tiempo? Perdón, Esteban. Nada más para la dimensión de lo que estamos hablando, es un mundial. Los mejores del mundo en las especialidades, ahí se congregan todos. Póngase a pensar si usted es abogado, plomero, dentista, que hubiera un mundial de todos si usted fuera el tercero del mundo. Es el nivel. A veces no nos damos cuenta de lo que hacen ellos. Impresionante. La dimensión es maravillosa y por eso los tenemos aquí y por eso los admiramos. Felicidades a los dos. Muchísimas gracias. Yo no creo que hiciera de un metro el salto. ¿Verdad que ya no hay de un metro? Sí, sí. De hecho, yo competí a verte en un metro, quedé en séptimo, fallé un clavado y por eso me salí de la piedra. ¿Y no hay de orilla? Lo van a implementar para el siguiente mundial. De orilla no es si me ando aventando. Ya también va a haber chapoteadero para los próximos. Felicidades. La última, la última. ¿Cuánto, para que se deje ideal a las personas, cuánto tiempo tienen que trabajar diario para poder llegar a un mundial? Entre seis y ocho horas son dos entrenamientos al día y de lunes a sábado. Eso no le entraba. Son muchas horas. Mira, seis horas haciendo cualquier cosa es mucho. Pero ya es menos tiempo. Felicidades, disfrútenla porque son momentos en la vida. A su entrenador, a todo el mundo. a Mayink también. Bueno, ¿cuántos años lleva Mayink en México? Ya lleva diez años en México. También agradecerle porque este resultado es su trabajo y ha sido continuidad. En cada mundial en el que hemos estado con ella, alguno de sus deportistas consigue una medalla y en Mundial, Juegos Olímpicos, habla bien del trabajo de los chinos, del apoyo que le han dado a las autoridades, la CONA de Mayink y que se ve reflejado en estos resultados. Y siguen saliendo nombres nuevos. Bueno, ya tiene mucho tiempo trabajando, ya ir, pero bueno, medallista, Rommel, ya teníamos mucho rato de conocerte. Como uno se llama Rommel y el otro, Yair, que están saliendo nombres nuevos, esos nombres ya son viejos. De las generaciones de clavallistas mexicanos. Mayink no tiene papeles, dísela lo que él le arregla, no es verdad. El licenciado Carnitos se los arregla. Sí, amigos poderosos, muchísimas gracias, felicidades. Aunque sea la visa canadiense, pero él la compone. Felicidades para estos medallistas mexicanos. Un orgullo en Maticina Express. Felicidades. Usted va a... Las luces, las luces. No manches, préstamela para hipnotizar, carnales, acá de... Chin, chin.